MÁX TV MÁX TV Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de portada, por supuesto a través de la señal www.max.tv online de Ecuador y para el mundo entero. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, cómo el deporte se asocia con lo turístico para lograr el desarrollo de toda una comodidad de un país. Estaremos hablando y vamos a comenzar con esta entrevista. Bienvenido Daniel Pivot, él es alcalde uruguayo, es alcalde de la ciudad de Rosario y estaremos conversando sobre su participación en el foro de ciudades turísticas que se efectúa en la ciudad de Guayaquil por primera vez y que busca precisamente hermanar a las ciudades para a través del turismo salir adelante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, muy contentos de participar en este foro y bueno, de conocer esta hermosa ciudad de Guayaquil que nos ha recibido muy bien y que bueno, que nos ha sorprendido gratamente. La verdad que a veces desde Uruguay no tenemos tanta información de Ecuador que no es un destino que a veces esté de todo promocionado, pero bueno, nos han tratado muy bien, la verdad que nos sentimos muy cómodos. Bueno, nos alegramos. Bienvenidos nuevamente. Y cómo el turismo y el deporte se relacionan. Esto para nosotros suena un poco extraño, pero realmente sí podemos llegar a ser turísticos a través del deporte. Claro, porque a ver, nosotros a través de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, cuando empezamos a planificar y ver cuáles eran las posibilidades que teníamos todos para promocionar nuestras ciudades, promocionar nuestro país, nuestra región, cuáles eran los vínculos que podíamos generar. Pensamos que el deporte era justamente un camino en el cual teníamos muchas cosas en común. El fútbol nos podía contribuir a ese hermanamiento y ni hablar que lo que es el baby fútbol, el fútbol infantil, era una muy linda herramienta para poder promocionar también a través del deporte, el turismo. Y bueno, a partir de ahí se generó lo que fue la primera Copa Latinoamericana de Ciudades Turísticas, que fue al principio de este año, en febrero, donde participaron niños y jóvenes de varios países, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Colombia, por supuesto de aflicciones Uruguay. Y una experiencia excelente, ¿no? Porque en definitiva, a través de eso tan lindo, tan sano que es el deporte, se generaron una cantidad de vínculos y pudimos también mostrar nuestras ciudades, nuestra región y eso también potenciar turísticamente la zona. Así que creo que es una muy buena experiencia que se va ahora a repetir próximamente. Bueno, y están ya en competición países por lograr ser la sede de esta nueva Copa Deportiva de Ciudades Turísticas. ¿Cuáles son los que están involucrados en esto? Sí, porque fue muy exitosa esta primera experiencia. Por lo tanto, Bolivia y también Chile han postulado para ser sede ahora en la última semana de enero del 2020 y muy factiblemente se puede dividir y algunas categorías pueden estar en Bolivia y otras seguramente en Chile. Porque, bueno, también la dimensión del campeonato va a ir aumentando porque seguramente se van a agregar Argentina y Brasil que en esta instancia no estuvieron y ya manifestaron la intención de participar. O sea que van a haber más países y más categorías. Por lo tanto, ya se necesita más infraestructura para poder trabajar, trabajar bien en esto. Que para nosotros es muy importante porque además, y hablo por Uruguay, Uruguay le da una importancia realmente interesante a lo que es la formación, la formación del niño, la formación del joven. En la parte deportiva y en la educación, recién lo comentábamos, va de la mano, va junto lo que es el deporte y la educación. Consideramos que hay que formar las personas, hay que formar a hombres y mujeres, bueno, que estén bien y que tengan un futuro que de repente el deporte no termina siendo su modo de vida, pero que la educación sí les se la puede dar. Por lo tanto, Uruguay trabaja mucho en eso y hay un número muy importante de familias y de jóvenes que se movilizan durante todos los fines de semana y eso también hay que resaltar lo que es, creo que es una, es una de las causas por las cuales Uruguay también tiene tan buenos resultados a nivel deportivo y donde muchos de estos jugadores que nacen de estos potreros, como le decimos nosotros los campitos de fútbol infantil, terminan siendo muchas veces estrellas mundiales. En nuestro caso tenemos el honor de que el capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, es nacido en nuestra ciudad y bueno, y pasó por todas esas formativas que bueno, que lo han formado no solamente como un gran deportista, sino como una gran persona y un hombre que le ha hecho muy bien al Uruguay representándonos, o sea que son esas bases que sinceramente nos hacen sentir orgullosos. No, sobre todo cuando el deporte aporta con algo importantísimo, es el tema de la disciplina, te da una estructura, te hace ser no solo disciplinado, sino también persistente en las búsquedas de tus metas, alimentarte de una buena manera porque sabes que tienes que llegar y cumplir, practicar, hacer gimnasia, ir al gimnasio, tantas cosas que van de la mano, que junto con la educación estás garantizando que ese ser humano realmente va a desarrollarse de manera integral. Sí, es cierto. Comentábamos también el hecho de algo muy importante, que Uruguay somos 3 millones de habitantes y hay que tener en cuenta que todos los fines de semana se movilizan más de 600 mil personas en el entorno justamente a esta actividad del fútbol infantil. Los padres, madres, abuelos, eso también es un movimiento social que es tan importante y que le da una impronta a nuestro país que genera, que podemos potenciar a todos los chicos por igual, que todos tienen las mismas oportunidades y que todos pueden realmente sentirse parte de lo que es una hermosa actividad como es el fútbol infantil. Y estamos intentando, bueno, de poder promocionar a que Ecuador también pueda participar en este próximo campeonato porque nos creemos que es algo que puede ser muy importante. En estas imágenes, por ejemplo, estamos viendo a personas de autoridades del gobierno nacional que, bueno, que tomaron también este campeonato como Antonio Samendi, que es una figura que para nosotros es muy importante, un uruguayo que, bueno, fue jugador de la selección uruguaya durante mucho tiempo, fue el padrino de este encuentro y además un gobierno nacional que lo declaró de interés nacional a este torneo porque también vieron lo mismo que veíamos nosotros que era una forma de, bueno, potenciar nuestra zona, nuestra región a través del deporte y, bueno, que todos nos sentimos parte. El tema es cómo nos complementamos los gobiernos locales, los gobiernos municipales con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Creo que es la mejor forma de poder tener una interacción que, en definitiva, tenemos el mismo objetivo y que terminamos todo beneficiándonos y, fundamentalmente, beneficiando a nuestros ciudadanos que, en definitiva, ven también mejoras económicas a través del turismo y vinculados con el deporte. Así que queremos mostrarles nuestra experiencia en este foro que, bueno, que hemos sido invitados y con mucho gusto hemos venido para mostrar esa experiencia y, bueno, estimular para que los municipios también de Ecuador puedan participar. Bueno, y seguimos conversando, tras la pausa, aquí en portada, con Daniel Dibot, alcalde de Rosario, Uruguay, sobre precisamente esta participación en el foro de ciudades turísticas aquí en la ciudad de Guayaquil. Venimos tras la pausa. El Emo Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sí. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos al ahorro. Tenemos nuestras herramientas y procedemos a retirar la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de el paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector. Sacamos la tapita de seguridad. Con la llave francesa, retiramos esto de acá. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestros tornillos de agua. Oye, te cuento. ¿Sabés que si aumentas 40 dólares mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico? Te puedes ganar 100 tarjetas de regalo para ti de hasta 500 dólares, 5 motos y 3 automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Aumentando 40 dólares en tu cuenta de ahorros o corriente. Te puedes ganar tarjetas de regalo, motocicletas y automóviles. Ahorra y gana siendo tú. Y seguimos aquí en portada hablando con Daniel Dibot. Él es un alcalde uruguayo que nos visita como parte. Él va a estar en el foro de ciudades turísticas aquí en Guayaquil y hablando sobre el tema deportivo. Cómo lo deportivo y lo turístico sí pueden ir de la mano. Y te comentaba, Daniel, el hecho de que qué bueno que el gobierno nacional de tu país haya decidido apostar también por este gran proyecto de carácter nacional ahora. Sí, sí, exactamente. Nosotros inmediatamente cuando resolvimos tomar ese desafío de ser anfitriones de esta copa, tuvimos una entrevista con el director nacional de deporte, quien representa al gobierno de todo el deporte del Uruguay, donde llevamos esta idea y tuvimos el apoyo incondicional. De hecho, desde Presidencia de la República se denominó y se catalogó a este evento como de interés nacional deportivo porque le daba la importancia que todos nosotros considerábamos. También, por supuesto, tuvimos una reunión con las autoridades del fútbol infantil del Uruguay, de todo el país, de nuestro país, en el cual también inmediatamente tuvimos su apoyo. Considerábamos que esto, que si bien nacía desde los municipios y si bien nacía desde un territorio local, esta iniciativa, pero tenía que tener una connotación nacional, regional, y la obtuvimos. Creo que también es una forma de demostrar que se puede trabajar de esa manera, que se puede... Que se puede trabajar en equipo, hablando justamente de las disciplinas deportivas. Es lo mejor trabajar en equipo. Claro. Por ejemplo, desde el gobierno nacional se nos facilitó que los árbitros que fueron a hacer el torneo, fueran árbitros que hacen el primer nivel del fútbol de nuestro país, a nivel de todo el fútbol infantil, donde ellos se hicieron cargo justamente de eso, que era muy importante, para dar garantías al torneo, facilitar todo lo que era la parte de sanidad, teniendo también, prever todas las cosas que podían pasar en un torneo esta característica, que bueno, que se hace bastante complejo en la medida que uno lo intenta hacer de la mejor manera posible. Y bueno, yo creo que fue una muestra de que ese ser complementario, cómo podemos, cada uno desde su nivel de gobierno, puede aportar y apoyar para que una actividad sea exitosa y bueno, que en definitiva nadie se sienta como que es el dueño del producto, sino que todos somos parte y lo más importante es que los mismos participantes, niños y padres y todo, también se sientan parte de esta actividad, que creo que son de los secretos que bueno, que en definitiva termina dándole el verdadero éxito a la actividad. No, ¿y crees que en algún momento esto será de la envergadura de una Copa Sudamericana, de una Copa Libertadores, dado que en nuestros países latinoamericanos, sudamericanos, pues nos fascina este deporte del fútbol? Sí, la expectativa es que puede llegar en su momento hacerlo, además este torneo también tiene una impronta distinta en el sentido de que no tanto apunta a los clubes profesionales, no tanto apunta ya a los clubes que ya están formados, sino que las mismas municipalidades puedan, a través de sus escuelas deportivas, a través de sus selecciones regionales, sean las que participen y de esa manera también darle esa oportunidad a chicos que de repente de otra manera no podrían participar en un evento internacional. Así que también acá lo que estamos sumando es agregando, bueno, posibilitando a futuros deportistas de que tengan una posibilidad de mostrarse, de tener un encuentro internacional. Nosotros veíamos, por ejemplo, los momentos cuando se compartían las meriendas, porque hay que tener en cuenta, no solamente es un competir la parte de la copa, sino que además hay un encuentro donde los chicos comen juntos, almuerzan, pasean... Se produce una integración entre países también. Claro, y uno veía como los chicos bolivianos con los uruguayos, como se comentaban de dónde vivían, cómo vivían, y eso creo que también le da una fortaleza y le da una muy buena base para que estas cosas no solamente sigan de esta manera, sino que puedan cada vez crecer un poco más y que todos tomemos conciencia de que lo que estamos haciendo es darle una muy linda oportunidad a chicos que de repente no lo tendrían de otra manera. No, y aparte de todo el compartir, no solamente compartir lo deportivo, compartir la cultura, cómo es en tu país, tal cosa, estas conversaciones también pues te agregan, es un valor agregado más de esta copa que ustedes han hecho y quiero felicitarte también, porque sin duda quien apuesta en los niños apuesta por el futuro de todas las naciones. Sí, esa es la idea, porque además en ese aporte también están todo lo que son, por ejemplo, las comidas típicas, los bailes típicos de cada lugar, que eso también nosotros lo hicimos para que cada uno regresara a su país conociendo más profundamente la cultura de nuestro país, de nuestro Uruguay, en el cual tenemos muchas riquezas que mostrar y que a veces no están del todo difundidas, y bueno, y estas son las oportunidades. O sea, creo que el deporte, la cultura, el turismo, está todo relacionado, lo que tenemos, lo que tenemos, digamos, cargos de, digamos, de una obligación para poder fomentar este tipo de cosas, lo que estamos ocupando en estos momentos, como en el caso de nuestro, la alcaldía, tenemos esa posibilidad de generar este tipo de cosas y no esperar que a veces las cosas vengan de otro lado, sino nosotros mismos tomar la iniciativa, unirnos en región, unirnos con los municipios vecinos para poder generar fortaleza y de esa manera seguir creciendo, que es la forma que nosotros vemos como los municipios pueden generar y conseguir los beneficios que todos queremos. Y me quiero quedar con esta última frase, en la unión está la fuerza. Así es, ha sido con nosotros acompañándonos Daniel Dibot, alcalde de Rosario, Uruguay, aportando con esta iniciativa que me parece muy buena, fomentar el turismo y el deporte de la mano para lograr el desarrollo de nuestros municipios y de nuestros países también. Gracias, Daniel, por acompañarnos en Portada. Nosotros nos vemos la próxima. Oye, te cuento. ¿Sabés que si aumentas 40 dólares mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico, te puedes ganar 100 tarjetas de regalo para ti de hasta 500 dólares, 5 motos y 3 automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Aumentando 40 dólares en tu cuenta de ahorros o corriente, te puedes ganar tarjetas de regalo, motocicletas y automóviles. Ahorra y gana siendo tú. Gracias. 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 Gracias.